Este documental fue realizado para cumplir una asignación contemplada en la materia de apreciación cinematográfica de la carrera Comunicación Social, Mención Desarrollo Social de la Universidad Católica Cecilia Acosta. En él se expone una época gloriosa en el desarrollo del cine venezolano, la década de los 70, ampliamente conocida como primera etapa de la Edad de Oro. En esta década se inició el boom con las adaptaciones de obras literarias al cine que abordaban diversos temas como conflictos amorosos, la belleza, la justicia y la situación de los grupos sociales excluidos. Muchos personajes eran una especie de luchadores sociales, con ideales altruistas que buscaban reconstruir la sociedad. Comienzan a aparecer películas emblemáticas como Cuando Quiero Llorar No Lloro, de Miguel Otero Silva, dirigida por Mauricio Wallenstein, cuya trama expone un país dividido en tres capas sociales muy diferenciadas. Se desarrolla a través de las experiencias de tres jóvenes, uno proletario, uno de clase media y el burgués. A continuación se presenta un extracto de la película. Victorino Perdomo, puede salir de la fila. Sus padres vinieron a buscarlo. Gracias por ver el video. ¡Mami, mami, mira lo que hizo Victorino! ¡Ahhh! ¡Victorino! 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 ¡ miejscante! ¡Victorino! Esto fue lo que pudimos reunir entre todos Busca en esta dirección a Crisanto, Juanchis Él te estará esperando ahí ¡Buenos días! ¡Juania! 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 También resalta las producciones de Román Chalbot El cual estrenó en 1974 La quema de Judas La trama aborda una historia del asesinato de un policía Por guerrilleros asaltantes de bancos En el funeral del policía, Jesús María Comienza la historia de sus andanzas en el crimen Previo a sus inicios como policía ¡Juania! 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 Gracias. ¡Ahí están! ¡Legaron! 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 Alfredo Lugo, otro cineasta, utilizaba el humor para visualizar la realidad social. Entre sus películas destacan Los Muertos y Sal en 1975, pues a través de la ficción y el humor, logró mostrar la trayectoria de tres músicos, que persiguen un botín y se involucran en la política. Dos años después, muestra la viveza que olla del venezolano en la trama de Los Tracaleros. El Reconcomio, otra de sus películas, cuyo protagonista es José Lobo, muestra cómo un trabajador busca ansiosamente un ascenso para lograr comprar bienes. Clara alusión a una sociedad competitiva capitalista, que de una forma sutil y humorística la desnuda. Se puede observar en este toso de su película cómo utiliza la sátira social. La sociedad competitiva capitalista, que de una forma sutil y humorística la desnuda. El reedad de la compañía de 34 mil mil. Me faltan 16 mil ruedas, nada menos que 16 mil billajas. De amor, los comerciales. Elegancia, distinción y para esos momentos especiales, joyas H. Folle bajan. ¡Elegancia, distinción y para esos momentos especiales, joyas H. Folle bajan! Elegancia, distinción y H. Olleván, la joya para momentos especiales. Mira mi amor, tú sabes que nos vamos a meter el alquiler del apartamento. ¿Cómo es la vaina? ¿Por qué no lo dijiste antes? Bueno, yo en realidad pensé. ¿No qué estás pensando tú no, H? En 1939 se estrena País Portátil, de Iván Feo y Arturo Gerandí. Una adaptación del libro homónimo de Adriano González León. Es la historia de un estudiante de Derecho de la UCB, Andrés Barazarte. Sus actividades políticas y su posterior incorporación a las guerrillas urbanas. ¿Qué le ha dicho al general Briseño que le espera la estraiga ya? ¿Y que no le falta? Dígale a mi amigo el general Briseño, que el doctor y general Epifanio Barazarte nunca ha desprezado una gentil invitación. Y tiene fama muy bien ganada de ser siempre el que abre págiles. Enséñeme mi caballo. Espera, quédate la peña. Por favor. Usted ya no es un supo. Usted viene con su papá a pelear a fuego y adentro. Y yo me quedé allí, sin saber qué hacer. Un mequetrefe. Un comemoco aún. Con mi primer revólver en las manos. Pase lo que pase, Andrésito, eso a uno nunca se le olvida. Andrés. Andrésito, carajo, usted no me va a salir como su padre. No, bueno, comerciante, ande piso. No, 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 usted va a ser militar. La producción para esta década fue cuantiosa, con 218 títulos, 152 cortos y 66 largos. A consecuencia del auge petrolero por primera vez, el gobierno otorga 17 millones de bolívares en dos años, que eran unos 3.953.488 dólares para esa época. Este apoyo se concretó en créditos a 11 largometrajes en el año 75 y otros créditos para 21 largos en el año 76. La curva de producción se elevó de 4 largometrajes estrenados en 1975 a 14 estrenados en el año 1978. En los años 70, Venezuela era un país lleno de muchas oportunidades. Y de gran opulencia para algunos. Sin embargo, también colmados de desigualdades. Muchos vivían en una especie de inframundo. Y estas películas exponían la otra cara de la moneda.